Antes de comenzar con el vídeo me gustaría agradeceros el apoyo que tuvo el episodio anterior y deciros otra vez que si llegamos a 100 likes en este episodio, el próximo domingo tendremos o bien el episodio 4 con el Road to Glory de Nápoles o bien un episodio 4 con un nuevo equipo Dependerá de los resultados que consigamos en el día de hoy, así que nada quedaos hasta el final para ver qué es lo que conseguimos y si continuaremos una temporada más con el Nápoles o quizá cambiemos y nos vayamos a otro equipo a llevarlo también a la gloria Consejo del vídeo Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Road to Glory con el Nápoles y vamos a continuar esto, lo vemos en el episodio 3 y episodio 3, tercera temporada, es así, llevamos dos episodios con dos temporadas la primera donde acabamos sextos en la liga, ya sabéis que nos vamos a basar sobre todo en la liga en la primera temporada, acabamos en la sexta posición ya en la segunda temporada hemos conseguido ganar la liga y en esta tercera temporada, ya que habéis apoyado muchísimos segundos episodios pues intentaremos repetir, intentaremos repetir intentaremos que este proyecto pues no haya sido un suerte el ganar la liga sino que, oye, pues sea un proyecto ganador y un proyecto que pueda seguir ganando título en la pasada temporada conseguimos el triplete, aunque como ya sabéis el objetivo es la liga el objetivo es la liga, ganamos el triplete con la Europa League, no con la Champions con la Champions habría sido una locura y nada, pues comenzamos ahora una tercera temporada en la que va a haber bastantes cambios en plantilla lo primero es que ya han salido dos jugadores que estaban firmados antes de acabar la temporada como eran Neto y Tiago Silva, dos jugadores que eran descartes para esta temporada y han llegado tres jugadores, gratis Hazard, Eriksen y De Gea los tres entran directamente al once titular que en este momento lo tenemos así tenemos a De Gea la portería, tenemos a Isaac Robagnoli, Alderweire, el Tellez Kanté, Eriksen, Berratti, arriba Lózanos, Hazard y Cardi se caen James y Guedes y otra cosa que pasa a ser suplente James y Guedes pasan a ser transferibles, ¿por qué? porque James tiene la misma edad que Eriksen tiene un punto menos de media, no va a subir más así que Eriksen entraba como titular Berratti tiene más potencial también así que James queda fuera y después Hazard y Guedes Guedes 89 de potencial Hazard tiene 91 de media así que no hay comparación posible, ¿no? y De Gea pues 92 esta cosa 85 de media es el único que se mantiene de los tres que se caen del once este es el once titular cosas a reforzar creo que hay que fichar un central Alderweirel tiene ya 31 años mi idea es que salga Alderweirel y llegue un central top veremos que podemos traer, ¿vale? bueno, veremos primero si sale Alderweirel también importante para que llegue un central en el lateral derecho Isaac pues está casi al máximo de su potencial no creo que haya muchos laterales mejores quizá encontramos algo en el mercado habría que verlo pero tendría que ser una buena operación si no, no creo que llegue ninguno y arriba en el extremo derecho creo que tiene que llegar alguien hemos mejorado muchísimo el extremo izquierdo con Hazard creo que también necesitamos un jugador de un nivel parecido al de Hazard para competir en ese extremo derecho y eso conllevaría también la salida de Ibi Lozano por supuesto porque tiene 87 de potencial no es que tenga un potencial demasiado alto esos son los cambios que tendríamos o que podríamos tener en el once titular en cuanto al once suplente pues es este que veis aquí con esta cosa en la portería Pedro Borro, Godin, Akanji, Junior Firpo en defensa Susek, Varela, Zanio Loro en medio y arriba Ollarzabal, Joao Félix y Callum Hudson Odogi cambios para este equipo suplente Godin tiene que salir ha bajado ya muchísimo tiene que salir tiene que salir, no hay más eso y realmente poco más si se puede reforzar pues quizá un extremo izquierdo que sea mejor que Hudson Odogi en este momento aunque ya os digo que tenemos a Brahim aún en plantilla sin vender así que bueno, por ahí también pues hay que ir viendo lo que nos ofrece el mercado pero en cuanto al equipo suplente va a depender mucho de lo que podamos tener en este mercado pero sobre todo yo creo que hay una salida clarísima tiene que ser la de Godin vamos a ver los reservas que quedan en plantilla vale, os voy a enseñar un poco así los reservas que tenemos y que podrían salir del equipo y tal tenemos, bueno merezco un tercer portero la idea es que vuelva a salir cedido será suplente en algún momento la próxima temporada si es que la hay aquí lo que digo James está transferible Gedes, Brahim y Tutino bueno ya por ahí podéis ir viendo los jugadores que están transferibles y cedibles hay jugadores de estos jóvenes que fichamos con potencial como es el caso de Alex Solar que ha perdido potencial al volver de cesión esto de que pierda los jugadores potencial me toca mucho los huevos lo digo así de claro Hugo Duro también es otro de ellos y bueno pues hay algunos transferibles otros cedibles tenemos ahora mismo 49 jugadores en plantilla 48 y uno cedido y nada pues vamos a ver que nos separa este mercado presupuesto por cierto tengo jugadores que renovar tengo jugadores que renovar pero tenemos 208 millones de presupuesto oye ni tan mal tenemos un presupuesto muy muy bueno es el mejor presupuesto que hemos tenido de lejos en esta serie pero bueno tenemos que renovar tenemos que renovar igual perdemos unos 10 milloncitos así en renovaciones no sería un problema nos quedarían 200 millones para fichaje para reforzar como digo ese extremo derecho un central quizá el lateral derecho mejorar un poco el equipo suplente ya vamos a ir viendo que podemos hacer con este presupuesto y nada pues nos vemos cuando acabe este mercado de verano veremos la plantilla veremos los traspasos lo veremos hemos acabado el mercado de verano y vamos a ver cuáles han sido las operaciones ya estáis viendo que la primera de todas ha sido el regreso de Coulibaly vale Coulibaly regresa al equipo se fue si no me equivoco por 120 millones y ha vuelto por 76 800 con 90 de media es un central que va a subir muchísimo en nivel vale es el regreso de Coulibaly al equipo otro de los fichajes con esos 200 millones que teníamos ha sido Ousmane Dembélé vale Ousmane Dembélé 110 millones 88 de media 23 años 92 de potencial vale viene a reforzar ese extremo derecho y con esto nos habíamos fundido ya realmente todo el presupuesto vale con esto teníamos ya varios reservas en el equipo y además se sumaban como reservas al de Robeirel que era el que se caía del 11 y sumábamos a Irving Lozano vamos a ver si hemos conseguido vender jugadores o no Carnesis que recibí 4 o 5 Z la pasada temporada y no se fue con ninguna esta temporada se ha ido al Bristol City 3 millones y medio ha sido muy buenas Irving Lozano uno de los reservas 82 millones y medio ahí está bastante bien vale ahí está bastante bien 82 millones y medio se ha ido al Barça que había perdido Dembélé y bueno pues ahí está esa operación que no está nada mal por cierto en este momento si no me equivoco Dembélé era el fichaje más caro no no y de hecho Dembélé es el fichaje más caro Dembélé ha sido el fichaje más caro bueno ya lo vais a ver ahora no voy a fichar ningún jugador superior a 110 bueno Irving Lozano ha salido otro que salía Akanji este jugador no ha negociado nada simplemente el Madrid pagó la cláusula tiene 40 y poco tenía de valor el Madrid pagó la cláusula de 75 y dije pues vale pues hasta luego tenemos a Romagnoli y acabamos de fichar a Kulibaly realmente este jugador no tiene ni siquiera potencial para ser titular y ya tenía 85 de media paga 75 millones bastante por encima de su valor real adiós y se fue y se fue Akanji había que fichar un central por supuesto para ese puesto de de tercer central realmente y el central iba a ser Maguire vale he estado mirando bastantes centrales y bueno Harry Maguire 45 millones 75 lo hemos vendido a Akanji 45 Maguire oye no está ni tan mal por cierto no he comentado las ventas Irving Lozano costó en su momento 65 por tanto hemos tenido un beneficio de 17 y medio y con Akanji nos costó 38 por lo que hemos tenido un beneficio de 37 millones si no me equivoco es el mayor beneficio evidentemente sin contar a los jugadores que ya pertenecían al equipo antes de llegar ¿no? pero si no me equivoco el mayor beneficio de un fichaje mío es este de Akanji 37 millones de euros de esta venta bueno Maguire al sustituto 45 millones Diu se iba a cedido Al Ruiz se iba a cedido Meret se iba a cedido al Bayern de Múnich es un poco raro pero bueno mira tenía que salir y y el Bayern el Bayern es el que ha ofrecido pues salió muy buenas ¿qué querés que te diga? Aguado se iba a cedido también y aquí veíamos otro fichaje otra defensa central ¿por qué? porque realmente Godin estaba puesto abajo había que fichar un central sí o sí y bueno la opción de Bailey 83 en media en este momento tiene 85 de potencial venía a cumplir esa función de cuarto central hombre la idea era también que al fichar a este jugador pues el exceso de centrales hiciera que el juego me mandase ofertas por Godin ¿ha funcionado esa estrategia? lo veremos ahora 39.800.000 Bailey ¿vale? casi 40 por un jugador que como digo viene a cumplir ese rol de cuarto central Gaeta no se iba a cedido también y aquí pues teníamos presupuesto ya teníamos presupuesto y dije vamos a soltar el tacazo ¿qué es lo que necesitamos en este momento? ¿qué es lo lo que podemos mejorar? ¿lo que más podemos mejorar? el lateral derecho he estado mirando opciones las dos más claras eran Kimmich y Joao Cancelo y por Joao Cancelo me pedían 70 millones y por Kimmich 72 y medio y claro Cancelo tiene 86 y media 88 de potencial ¿cierto? pero es que Kimmich ya tiene 88 y medio entonces es como vale ¿para qué voy a fichar a Cancelo? que además tiene un año más si me cuesta solo 2 millones y medio menos y es por eso que hemos fichado a Joao a Kimmich 72 millones y medio el lateral derecho del Bayern de Múnich como he dicho 88 de media si no me equivoco 88 de potencial no lo he mirado pero vamos diría que sí 25 años y una subida tremenda ¿no? Isaac con esto pasaba a ser suplente realmente porque se puede mantener como suplente tiene 84 de media 85 de potencial no está mal para ser suplente y en este momento Isaac estaría como suplente continuábamos vendíamos a Vinicius bueno este es un jugador reserva vendíamos a Godin funcionó la estrategia de traer a Bailey antes de vender a Godin 30 millones al City Godin vino gratis 30 millones tío brutal brutal lo de Godin 30 millones el City ha pagado bastante más del valor que creo que tiene en este momento bueno seguíamos llegó a ser accedido Pedro Porro se va accedido porque sí a ver lo que hice fue no os voy a engañar puse Isaac transferible si conseguíamos venderlo pues lo vendíamos y nos quedábamos con Pedro Porro de suplente pero también puso Pedro Porro cedible lo mejor se iba a ceder a él antes de vender a Isaac así que Isaac pues se queda como suplente y Pedro Porro se va cedido estamos ya en el último día por cierto Geddes 90 millones otro descarte llegaba Hazard este jugador se quedaba sin sitio 90 millones ni tan mal ni tan mal la verdad seguíamos Luperto otro que venía de excesión y se iba por 15 millones en este caso no está ni tan mal y ojo al bombazo 120 millones Marco Berratti ¿por qué? pues porque llegó la oferta del Barça y dije vamos a negociar vamos a negociar 120 oye este tío vino por 85 35 millones de beneficio una gran operación ¿y qué íbamos a hacer con esos 120 millones y con lo que teníamos ya acumulado 90 por ejemplo de heredas pues teníamos que fichar un centrocampista super top para ser titular en este equipo y nos íbamos a fijar en un centrocampista de la liga italiana de la Lazio un box to box Sergei Milinkovic-Savic que nos costaba 100 millones de euros ¿vale? 89 de media ya tiene 90 no sé al pasar del día 31 de agosto al día 1 de septiembre ha subido 90 ahora lo veréis bueno en fin 100 millones 90 de media 90 de potencial 25 años bastante mejor que Berratti y más barato y más barato así que me hay mucho más que decir ¿cuál es el balance? lo vamos a ver ahora pues el balance es el que veis aquí 444.100.000 en fichajes creo que es el mercado en el que más movimientos hemos hecho sin duda y en ventas 430 millones es decir que tampoco me he gastado tanto que hemos hecho aquí super fichajes Berratti 100 DML 110 pero aquí veis 444.100 en fichajes 430 en ventas es decir gasto neto de 14 100 14.100.000 es poco es poco realmente te pones a mirarlo así es poco y es que nos quedan 130 millones de presupuesto pero es que no había ya en qué gastarlo ¿en qué iba a gastar ese presupuesto? no había nada en qué gastar ese presupuesto de hecho nos han quedado jugadores de reservas por vender así que el gasto neto de 14.100 y nos han quedado 130 millones ahí para gastar que no hemos gastado pues porque no había nada ya en lo que gastarlo vamos a ver cómo queda el equipo después de todos estos traspasos después de todo este mercado me he dado cuenta de que lo de meternos alineación para enseñarlos a los jugadores para que no veáis la valoración de manager es una tontería porque cuando me meto al historial de traspasos la valoración de manager se ve entonces nada pues la valoración de manager pues hará mini spoilers ¿vale? durante el vídeo es lo que hay pero es que me he dado cuenta de que en el historial de traspasos también se ve entonces es una tontería no enseñarlo con la alineación en fin así es como queda el 11 ¿vale? deje la portería ahí no ha ido a buen cambio evidentemente Kimmich llega al lateral derecho una mejora brutal en el centro de la defensa Romagnoli ha subido de media y entra Kovlivalis por al del Beirel en el atras izquierdo Tellez ha subido un punto de media Kanté se mantiene como medio centro defensivo como interiores Eriksen que se mantiene y Milkovic-Savic que llega por Berlati y arriba Dembélé entra por la derecha y en la delantera y en la izquierda se quedan Hazard e Icardi vamos a ver como queda el equipo suplente que es este de aquí con esta cosa la portería y con cambios cosas cosas importantes que comentar hay tres reservas que no hemos conseguido vender y los estáis viendo ahí en el equipo suplente son Braimi James y Alderbeirel son tres jugadores que son reservas o jugadores que tendríamos que haber vendido ¿qué pasa? que no hemos recibido ofertas por ellos entonces ¿qué voy a hacer yo con estos jugadores? pues mira el jugador que debería estar en el lugar de Alderbeirel es Bailey ¿qué pasa? que Bailey tiene 83 de media y Alderbeirel 87 como yo no he conseguido vender Alderbeirel porque al juego no le ha dado la gana de mandar perfectas vamos a utilizar Alderbeirel ¿vale? va a quedarse él como tercer central en este caso por delante de Maguire incluso ¿no? con James ¿qué pasa? pues el que debería estar ahí es Taniolo 81 de media James tiene 88 ¿voy a desaprovechar un jugador de 88 porque al juego no le ha dado la gana de mandar perfectas? pues no pues no con Braimi pues el que tiene que jugar ahí es Hudson Odoy con 80 Braimi tiene 83 está bastante por encima si estuviesen más parejos pues seguramente tiraría de los jóvenes de Bailey de Zaniolo o de Hudson Odoy pero es que hay tanta diferencia entre estos jugadores de reservas y los suplentes que deberían jugar que es que voy a utilizar a los reservas porque si yo no los he vendido no es porque no quiera porque no ha habido ofertas para venderlos así que van a jugar estos 3 jugadores intentaré venderlos antes si llegan al mercado de invierno o al propio mercado de invierno pero bueno es que eso no depende de mí si no llegan a ofertas yo no puedo venderlo a los jugadores y no puedo hacer magia así que vamos a ver este 11 de suplente con esta cosa Isaac Maguire Alderbeirel barra Bailey y Firpo en defensa centro de campo para Susec Varela y James barra Zaniolo y arriba tenemos por derecha a Oyarzabal en el centro a Joe Felix y a la izquierda Braimi barra Hudson Odoy este es el 11 de suplente este es el 11 de titular vamos a ver cuáles han sido los cambios en valoraciones desde el comienzo del mercado hasta este final y aquí lo podéis ver ya en la portería no ha habido cambio en el lateral derecho hemos pasado a Isaac 84 al Kimmich 88 centro de la defensa teníamos 86 y medio con Romagnoli y Alderbeirel ahora tenemos 88 y medio ha habido dos puntos de mejora en cuanto a la defensa con la llegada de Koulibaly en el lateral izquierdo Tellez ha subido un punto Kanté se ha mantenido igual tenemos en los interiores que hemos pasado de Berratti a Milinkovic Savic Eriksen se mantenía hemos subido un punto la valoración de los interiores en el extremo derecho tenemos el cambio de Irving Lozano por Usman Dembélé y las otras dos posiciones que son la de Icardi y Hazard se mantienen en cuanto a valoraciones así es como queda el equipo después de este mercado de verano y nos vemos con el mercado de invierno ¿qué pasará? venderemos a estos reservas no los venderemos no sé qué pasará nos vemos ahora ya ha acabado el mercado de invierno y vamos a ver todos los movimientos que ha habido desde que ha acabado el mercado de verano hasta que ha cerrado este mercado de invierno ya han cerrado las transferencias en esta temporada lo último que tuvimos fue el fichaje de Mirinkovic Savic y a partir de aquí pues iniciábamos el periodo entre el mercado de verano y el mercado de invierno ya sabéis que aquí se puede fichar se puede vender pero hasta el 1 de enero nada es efectivo tenemos aquí lo primero Tobey Alderweirel Alderweirel realmente bueno 70 millones un jugador reservado ¿vale? no lo conseguimos vender en verano si en este periodo 70 millones ¿vale? 48 nos costó en su momento por lo que hay 22 de beneficio siguiente jugador Isaac jugador que bueno había perdido la titularidad con la llegada de Kimmich habían pagado la cláusula esto ha sido un pago de cláusula había renovado al jugador y claro pues tampoco ha podido tampoco tenía otra opción pero no me parece una mala venta 55 millones y Pedro Porro lo recupera algo de la cesión evidentemente para ocupar ese puesto de lateral derecho suplente 55 millones Isaac que venía en la plantilla así que no hay no hay beneficio evidentemente o no hay un beneficio respecto a un traspasor James 96 millones al Liverpool ¿vale? otro jugador que llegó por 70 millones en este caso 26 de beneficio con la venta de James Rodríguez un jugador que ya se había quedado como reserva y que sale por una grandísima cantidad seguíamos y otro jugador más que se había quedado como reserva ya sin Brahimi 37 millones y medio ¿vale? había conseguido vender con esto a los tres reservas que se habían quedado en la plantilla Brahimi Brahimi llegó gratis Brahimi llegó gratis y se iba por 37 millones y medio si no me equivoco el mayor beneficio el mayor beneficio seguramente en fin ya después de esto bueno cedíamos a Sillas cedíamos a Greenwood y teníamos el bombazo gordo mira teníamos en este momento yo no sé si eran 300 o 400 millones de presupuestos y dije mira ¿ya poco se puede mejorar en la plantilla? estábamos ya con todos los jugadores prácticamente cerca de 90 con potencial 90 menos una posición bueno menos dos posiciones realmente quitando los laterales ya sabéis que en los laterales no hay jugadores con 90 de potencial pues quitando los laterales había dos posiciones una era la de Eriksen que evidentemente no podía cambiarlas porque Eriksen pues no podía venderlo ¿vale? y otra era la de Icardi que tenía 88 de media 89 de potencial y dije mira vamos a mirar delanteros bien Mbappé lo había visto ya alguna que otra vez en la red global de traspasos tenía en este momento 93 de media sigue teniendo 93 de media con 22 años y nos ha costado 145 millones Kylian Mbappé fichaje más caro de la serie de lejos y ahora mismo yo diría que es el mejor jugador del juego ahora mismo en este momento diría que es el mejor jugador porque Messi ya ha bajado de 90 y pico Cristiano también y Mbappé está en 92 así que diría que Mbappé ahora mismo es el mejor del juego y lo hemos fichado por 145 millones oye en el Madrid en su momento nos costó más caro y no era tan bueno cuando lo fiché en el Madrid curioso bueno Mbappé como lo veis delante de los centros además composición delante de los centros viene a ocupar evidentemente el lugar de Icardi que en este momento pues pasaba a estar en venta seguíamos y bueno pues mira pues estaba Messi que acababa contrato y yo he dicho pues vente para acá tiene 90 de media llegará con 89 seguramente no es un fichaje demasiado bueno pero tampoco había muchos jugadores que acabasen contrato así que bueno Messi es uno de ellos es uno de los que llega Sané es otro y Fekir es el tercero vale son los tres jugadores que vienen libres los he fichado a 4 de enero porque es que tampoco había que hacer muchos más fichajes la verdad pero como teníamos presupuesto pues toma atacazo otra vez de nuevo para Van Dijk otra posición que hemos reforzado clarísimamente el puesto de defensa estaba no estaba mal cubierto con Romagnoli pero se podía subir el nivel se podía subir el nivel Romagnoli en este momento tenía 87 y Van Dijk 91 subes algo subes algo con la llegada de Van Dijk y Romagnoli pues pasaba a estar cedible porque Romagnoli tiene potencial para ser titular en un futuro en una cuarta o en una quinta temporada 85 millones nos costaba Van Dijk habíamos hecho una grandísima inversión pero claro habíamos recibido también bastante 70 Alderbeirel James casi 100 Brahim y 40 Isaac 55 habíamos recibido bastante dinero y teníamos ya dinero teníamos ya 130 millones cuando acabamos el mercado de verano bueno a partir de aquí pues Chichirete vendido Insigno vendido y realmente poco más ya aquí son jugadores jóvenes es que no he fichado dos jugadores que acababan contrato sino que he fichado dos jugadores que tenían cláusulas bajas caso de Brahim 9.900.000 tiene unos 15 de valor Ceballos 55.100 tiene unos 55.56 de valor pero evidentemente este jugador se va a poder vender por 80.100.000 no descarto venderlo por 100 en una cuarta temporada Van Dronjelen 6.500.000 es otro de ellos y el último Dragomir 3.550.000 solo he fichado a 4 porque no tengo sitio en plantilla para más sinceramente pero bueno ya veis aquí todo lo que hemos hecho vamos a ver el balance de cuánto hemos gastado cuánto hemos recibido realmente en este mercado de invierno y es que a pesar de que la inversión puede parecer una locura hemos invertido 305.050.000 en fichajes que es una grandísima inversión pero es que hemos recibido 277.000 en ventas así que el balance al final es de 28.000.000 28.000.000 y 50.000 que tampoco es tanto tampoco es tanto que si lo sumamos a los 14 ahora mismo tengo el cálculo pero andará por los 40 y pico no llega ni siquiera a 50.000.000 el gasto neto es decir que tampoco como es esto de que hay una grandísima inversión nos hemos quedado con bastante presupuesto ahora mismo no sabría deciros cuánto pero nos hemos quedado con bastante presupuesto y nada vamos a ver cómo ha quedado el equipo el equipo tremendo y aquí lo vemos el equipo ya de G en la portería Kimmich en el lateral derecho Van Dijk o Nike que entra en el centro de la defensa con Koulibaly tenemos a Alex Tellez en el lateral izquierdo centro de campo para Kante Eriksen y Vilenkovicavich que ha subido de media y arriba tenemos a Dembélé por la derecha Hazard por la izquierda que Hazard ha bajado es el único pero que le podemos poner en este mercado y como referencia como 9 Kylian Mbappé 93 y media una locura este es el avance titular un avance muy muy potente y este es el avance suplente hay un reserva igual que en el mercado de verano nos quedamos con tres reservas que acabaron siendo suplentes pues aquí ha pasado con uno es Icardi no lo he conseguido vender hemos pinchado a Mbappé no vendido a Icardi pues Icardi se queda de suplente es así vamos a ver el equipo suplente con Estracosa en la portería tiene ya 86 y media pero sabéis que si los jugadores empiezan con 85 la temporada se pueden quedar y es el caso de Estracosa es el caso también de Varela bueno Pedro Porro porque lo hemos recuperado de cesión también tengo que decir hemos recuperado de cesión a Mered porque hubo un momento de la temporada en el que se lesionó de Gea y solo teníamos un portero y claro no me la iba a jugar con un solo portero así que Mered lo recuperamos no lo hemos conseguido ceder de nuevo una pena bueno Pedro Porro Maguay Romagnoli Firpo Romagnoli porque como suplente porque tenemos 85 de media es una realidad pero estaba cedible estaba cedible y no hemos recibido oferta de cesión así que forma parte del once suplente Romagnoli Romagnoli no es como Icardi que es un reserva Romagnoli es un jugador que tiene futuro que está cedible que la idea es que siga en el equipo pero no hemos conseguido cederlo así que jugará como suplente centro de campo para el suce Varela Zaniolo Varela lo que decía antes con esta cosa ha subido a 86 pero ha subido durante la temporada así que se puede mantener ya lo cederemos ya veremos lo que hacemos con él la próxima temporada y arriba se mantiene Ollarzabolo y la derecha Joe Félix lo hemos tallado a la banda izquierda y hemos puesto Icardi como delantero centro ahí debería estar Hatsumogoi con Joe Félix delantero centro y Hatsumogoi a la izquierda pero oye se ha quedado Icardi pues si Icardi juega es así y en el centro de la defensa en lugar de Romagnoli pues podría estar Bailey que no lo podía vender porque había recién llegado tampoco podía vender a Maguire la idea era ceder a Romagnoli no hemos conseguido cederlo pues se queda él vamos a ver cuáles han sido los cambios en valoración de este mercado de invierno y lo tenemos aquí ya tenemos a la portería el 92 se ha mantenido De Gea el atras derecho Kimmich sin problema en el centro de la defensa ha habido una grandísima mejora dos puntos de media hemos subido porque teníamos la pareja Romagnoli y Kulibaly y ahora tenemos la pareja Kulibaly y Bandai hemos subido de Romagnoli 87 a Bandai 91 cuatro puntos de media que son dos en lo que es la media de los centrales en el atras izquierdo se ha mantenido Tellez en el medio centro de la defensa se ha mantenido Kanté en el centro del campo Ericsson Ericsson no Melinkovic se ha subido un punto lo habéis visto y es por eso que sube medio punto lo que es la media de los interiores en el extremo derecho también Melio ha subido en el puesto delantero grandísima mejora junto con la de Bandai son las dos mejoras clarísimas de este mercado de invierno Bandai que Mbappé Mbappé que pasa de Icardio 88 a Mbappé 93 una locura ¿no? y en el extremo izquierdo tenemos a Hazard que es el único pero como decía que ha bajado un punto esto es lo que nos ha deparado el mercado de invierno solo nos queda ver como acaba la temporada veremos las transferencias que hay de aquí al final no creo que sean muchas o si no lo se y veremos como queda la plantilla y por supuesto los resultados de esta tercera temporada acabado la temporada vamos a ver cuales han sido los traspasos después de acabar el mercado de invierno veremos la plantilla y por supuesto por último veremos los resultados y decidiremos si hay una cuarta temporada o no bueno realmente lo vais a decidir vosotros pero bueno vamos a ver primero de todos los traspasos ¿vale? este fue el último de la Gomir que llegó en el mercado de invierno 3.550.000 lo pasó bastante barato teniendo en cuenta el potencial que tiene este jugador y vamos a ver que nos ha deparado pues el tramo este entre el mercado de invierno y el final de temporada que bueno pues alguna cosita siempre deja ¿no? tenemos a Russo que se irá cedido esto ya para la próxima temporada evidentemente esto todo se aplicará el 1 de junio Russo será cedido Varela también se irá cedido ya tiene más de 85 de hecho ya va por 87 de media hemos recibido la oferta del Arsenal y oye pues es un buen equipo en el que creo que puede ser muy importante ¿no? y aquí no tenía sitio Romano también se irá cedido y tenemos bombazo tenemos bombazo y es el de Mauro y Cardi 120 millones lo hemos conseguido vender a este jugador a la Juventus de Turín 145 costó en Mbappé 120 vendemos a Mauro y Cardi que llegó si no me equivoco he olvidado antes por 80 millones al equipo es decir 40 millones de beneficio en el traspaso de este jugador y no ha subido de media no ha subido de media se ha mantenido de los 88 que tenía y tiene un año más que cuando ha llegado así que bueno pues es un traspaso tremendo y para terminar bueno la cesión de Romagnoli Romagnoli se irá cedido también al igual que Varela ya tiene más media de la permitida digamos para ser suplente y se irá cedido al Manchester City una temporada estos son todos los traspasos no ha habido mucho movimiento pero bueno ha habido un bombazo ha habido un bombazo y dos cesiones bastante importantes como la de Romagnoli y Varela de cara a la siguiente temporada vamos a ver el balance total de la temporada en este tramo pues es poco importante así que vamos a ver el global de la temporada para ver cuánto hemos gastado cuánto hemos vendido en toda la temporada y vais a flipar aquí estáis viendo ya cuál es el balance total de la temporada y es una locura hemos gastado prácticamente 750 millones han sido 749 mil eh 400 749 millones perdón 450 mil euros prácticamente 750 millones de euros pero es que en ventas hemos recibido 827 millones de euros tío es que al final hemos vendido a Icardi por 120 hemos vendido a James por casi 100 Ebrahimi Isaac han sido grandes ventas Eden 90 Berratti 120 Lerbeir el 70 82 y medio Irving Lozano 75 a Kanji es que ha habido unas ventas tremendas incluso la de Godin de 30 millones ha sido una venta muy muy buena y es por eso que hemos llegado 827 millones en ventas hemos gastado casi 750 por tanto el balance total es el que estáis viendo ahí es de ganancias de beneficio de 77 millones 550 mil después la gente pregunta ¿por qué tienes 2.000 millones de presupuesto? tengo 2.000 millones de presupuesto por cosas como esta hemos conseguido 77 millones de beneficio y la plantilla ha mejorado pero increíblemente ha sido una locura lo que ha mejorado la plantilla y el beneficio que aún así hemos obtenido en el total de la temporada tío es una locura y vamos a ver vamos a ver cómo ha acabado la plantilla después de este tramo final de la temporada aquí lo veis ya hay algo con la selección pero bueno está ahí en el 11 y lo veis de Gea la portería se ha mantenido evidentemente Kimmich Koulibaly Van Dijk Tellez la defensa se ha mantenido exactamente igual centro del campo también con Kanté Eriksen Melinkovic y el único cambio realmente del final del mercado de invierno al final de la temporada ha sido que Dembele ha pasado de 89 a 90 de media Mbappé y Hazard San Madrid igual este es el 11 titular vamos a ver el 11 suplente que es este que veis aquí con extra cosa la portería Pedro Borro Romagnoli Bailey Junior Firpo aquí sí ha habido más cambios ha habido algunos que han subido lo podréis ver más o menos el centro del campo con su C Zaniolo y Varela ya lo veis Varela 87 Romagnoli 88 es normal que hayan salido cedidos y arriba Llorzabal 86 también ya Lloro Félix 85 y por último Mauro Icardi con 88 esto no debería haber estado Hudson Odoi por ahí pero bueno sabéis que Icardi se quedó y por tanto Icardi ha jugado este es el equipo suplente este es el 11 titular vamos a ver los cambios en las valoraciones bueno como veis tampoco ha habido muchos cambios el cambio de Melea ya está el resto se ha mantenido no hay ningún jugador que haya bajado cosa que está bastante bien y como podéis ver ya está todo prácticamente en 90 portería 92 centrales 90 y medio los laterales ya sabéis que es que no hay laterales con mayor potencial que 88 77 89 como muchísimo alguno Lucas Hernández por ejemplo centro de campo 91 y 90 y arriba 90 93 y 90 estamos ya todo mínimo en 90 quitando los laterales que como digo es una posición en la que no se puede tener y la verdad es que tenemos un equipo para luchar por absolutamente todo así que vamos a ver vamos a ver qué es lo que se ha conseguido con este equipazo en esta temporada donde teníamos la Champions teníamos la Liga y teníamos la Copa ¿qué habremos conseguido? vamos a verlo y sin más preámbulos no vamos aquí a esperar no vamos a ocultar nada esto es lo que hemos conseguido ganamos la Supercopa de Europa jugando fuera de casa frente al Bayern de Múnich después de ganar la Supercopa de Italia a la Juventus en penaltis hay que decirlo pero se ganó a la Juventus en penaltis en casa esa sí fue en casa la Supercopa de Italia y justo tres días después contra el Bayern de Múnich la Supercopa de Europa se ganó fuera no me preguntéis cómo pero se ganó 0-1 partido ahí fácil bueno fácil raro no sé pero es que después de eso ha venido la Liga ha venido la Copa y ha venido la Champions hemos ganado la Champions en esta tercera temporada con el Nápoles hemos ganado el triplete y no solo el triplete hemos ganado los cinco títulos que se pueden ganar en una temporada con un equipo italiano no se puede ganar más se pueden ganar títulos diferentes porque después de la Europa League en vez de la Champions pero más más no se puede ganar son cinco títulos máximos y cinco títulos hemos conseguido ha sido una temporada espectacular ya habéis visto con el equipo que hemos acabado es que no es que hayamos aquí hecho una locura teníamos equipo para hacer esto se podía hacer por equipo se podía hacer por mucho que el nombre quizá no sea el Madrid que es con el que más hemos ganado es el Nápoles es un equipo que quizá no tiene tanto nombre no tiene tanta historia pero tío teníamos un equipo que era capaz de hacer esto y lo hemos conseguido hemos conseguido ganar este triplete o este repoker de títulos hemos ganado todo las dos supercopas al comenzar y después hemos ganado durante la temporada liga-copa bueno no sé que estaba comentando porque me han interrumpido pero vamos que ha sido la temporada histórica temporada histórica y como decía teníamos equipo teníamos equipo para hacer esto y lo hemos hecho algunos estarán flipando algunos pensarán que esto es falso o algo no es falso es que hemos perdido tres partidos en toda la temporada tres partidos los jueves no recuerdo la verdad fue uno en casa contra la Juventus en liga perdimos contra la Juventus en casa después el de vuelta no lo ganamos pero fue un empate perdimos contra la Roma fuera de casa la tercera derrota no sé ni en qué competición ha sido ni cuándo ha sido la verdad pero ha habido una tercera derrota sé que ha sido uno contra la Juventus en casa otro contra la Roma fuera y la otra derrota la verdad es que ni siquiera la recuerdo pero bueno ahí veis los números 63 partidos 47 victorias 3 empates 3 derrotas y los goles lo veis ahí 126 goles a favor 35 goles en contra es que ha sido una temporada es que prácticamente bueno no tengo el cálculo hecho pero vamos 0-5 0-6 de goles en contra y goles a favor 2 sí es 2 clavado es que 3 derrotas tío es que 3 derrotas en toda la temporada solo 3 empates ha sido una temporada muy muy buena hemos ganado muchos partidos fuera y eso que al principio comenzamos mal el equipo suplente al principio no tuvo 2-3 partidos en casa que no consiguió ganar el equipo suplente cosa que no no logro entender pero bueno hemos acabado ganando la liga con 7 puntos en ventaja tampoco es una grandísima diferencia pero bueno 7 puntos está está bien oye hay que perder 2 partidos y pinchar otro más para que para que la Juventus o el Inter que ha acabado empatado me hubiesen alcanzado 79 goles a favor segundo máximo goleador parece que la Juventus ha marcado un gol más y empatado goles en contra solo 22 bastante más lejos en este caso del Inter no a 6 goles pues ahí lo veis 26 victorias 10 empates solo 2 derrotas de liga bueno por la tercera derrota no sé no sé dónde habrá sido puede que haya sido la vuelta de semifinales de copa es muy probable que fuese la vuelta de semifinales de copa contra el Milan en fin le ganamos la final de copa a la Juventus la final de la Champions la hemos ganado en Madrid y realmente eso no es lo importante vale lo importante yo ya lo he dicho muchas veces es la liga la liga se ha ganado por 7 puntos y las competiciones las otras realmente mira yo no os voy a engañar las finales las he hecho al mejor de 3 vale he intentado ganarlas 3 veces las he ganado si no las he ganado la primera lo he intentado en la segunda si no una tercera que la tercera no he ganado pues fuera por suerte contra la Juventus creo que gané a la a la primera la final de copa contra el Madrid gané a la tercera la final de la Champions yo voy a ser sincero las finales es que son muy injustas entonces las finales pues he hecho varios intentos no os voy a engañar sobre todo con la de la Champions he tenido que hacer pues al tercer intento al tercer intento no hay más pero vamos que ya dije que el objetivo de la serie era fijarse siempre en la liga por eso porque al final en las competiciones estas como la copa de la Champions las finales se deciden por el que ganen por el que juegan en casa básicamente así que nada sí decir que la final de Champions no tocó fuera es por eso por lo que hubo que repetir quizás si hubiese tocado en casa habría ganado la primera pues es probable es probable en fin no tengo mucho más que comentar hemos acabado esta tercera temporada hemos hecho el triplete pero sobre todo hemos ganado la liga hemos ganado la liga ganamos la liga también la temporada anterior por tanto se puede considerar un proyecto ganador se puede considerar esto ya un proyecto ganador tenemos un equipo que además ha ganado la Champions no es un objetivo no vamos a quedarnos con que hemos ganado la Champions pero hemos ganado la Champions y hemos ganado la Copa entonces es un proyecto ganador un equipo que a doble partido es muy difícil de ganar es que a doble partido evidentemente no he repetido nada lo único que he repetido alguna vez ha sido la final pero a doble partido hemos eliminado al City el equipo es importante vaya en la Champions tío que esperáis y nada yo desde aquí deciros y daros dos opciones vale como he dicho al comienzo del vídeo si llegamos a 100 likes el próximo domingo habrá otro episodio y ese episodio puede ser o bien la cuarta temporada en Napoles o bien la primera temporada con otro equipo que opciones tenemos para ese nuevo Road to Glory vale para ese bueno sería el episodio 4 vale seguiría siendo parte de la serie de Road to Glory digamos pero sería con otro equipo y no con otro equipo dentro de este modo carrera sino con otro equipo desde cero vale desde cero comenzaríamos con ese equipo y haríamos como con el Napoles un proyecto dos tres temporadas como mínimo y a partir de ahí pues iríamos viendo si necesitamos más o no opciones pues ahora mismo os voy a comentar así por encima el Arsenal por ejemplo en la Premier League no lo hemos tocado esta temporada en la Liga Española tenemos por ahí el Sevilla por ejemplo Liga Alemana tenemos el el Leipzig el Leverkusen en la serie vamos a intentarnos repetir vale vamos a intentar que el segundo equipo sea de fuera y ya el tercero quizá volvamos a la Liga Italiana tenemos el Benfica por ejemplo tenemos el Lille en la Liga Francesa hay equipos muy interesantes vale yo os dejaré las opciones que me dejen poner en la encuesta en las publicaciones de Youtube vale estar atentos a las publicaciones no sé cuándo las pondré pero no sé quizá una hora después de subir el vídeo quizá un día después de subir el vídeo no sé pondré una publicación vale estar atentos al canal y ahí os pondré una encuesta y bueno pues pondré el máximo de opciones que se puedan poner vale intentaré poner equipos de de diferentes ligas y todo eso y nada más estar atentos a esa publicación si llegamos a hacer likes en este vídeo dentro de una semana tendremos el episodio 4 de Road to Glory bien con el Napoli bien con otro equipo nuevo y nada más espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima gracias adiós chau ¡Suscríbete al canal!